Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Floribón y en esta ocasión estoy dándole el banderazo a una nueva idea que se llama ¿Cómo nació tu canción favorita? En esta serie de programas lo que pretendo hacer es platicarles las ideas, los sentimientos, cuáles fueron los detonadores Que fueron creando la historia que después se convierte en tu canción favorita o en una de las canciones que más has escuchado Yo voy a empezar con mis canciones y después pretendo tener y espero, ¿verdad? Tener la compañía de otros compositores para que nos vengan y nos platiquen si esa canción se la hicieron A alguien del que se acababan de enamorar o si se están desahogando de un gran dolor O a lo mejor estaban muy enojados y empezaron a escribir La cosa es de que aquí vamos a develar las historias Que son las que luego terminan en canciones que son todo un éxito Quiero empezar con una canción que significa muchísimo para mí Esta canción es la que me abre las puertas del mundo grupero Y significa mucho porque me la pide mi productor de mi primer disco Que es Aníbal Pastor Y yo la canción la escribo con mi hermana Mi hermana que es la que me enseña todo lo que yo sé Y lo que ella sabía que sabe muchísimo de la música grupera Ella es Carla Edith Quesada Y qué les parece si sabemos cómo es Carla Edith Quesada Y cómo canta Carla Edith Quesada Quiero cantar en una cantina llena de borrachos A ver qué se siente Y cómo ellos gritan su dolor Y nunca se callan lo que sienten Así quiero cantar yo Y decir que estoy hasta la madre de mentiras Bueno pues ya escuchamos un poquito Ella canta padrísimo Es guapísima Y sobre todo en aquel momento Ella sabía muchísimo de música grupera Total que bueno yo estoy En Sony Music Como artista exclusiva Y el señor Aníbal Pastor me dice Oye negrita ¿Por qué no me escribes una canción para un proyecto que tengo Que se llama Rosita y Casablanca? Que son música grupera Y bueno pues yo me voy corriendo al departamento Bueno les decía Que me pidieron una canción de música grupera Y yo no tenía la menor idea cómo hacer música grupera Porque en ese momento yo estaba haciendo pop rock para Sony Con el disco de Francamente Con el disco de Yo te adoro Y llego a mi casa y le pregunto a mi hermana Oye chiquis ¿Cómo le hago para hacer una canción de música grupera? Me dice Dios mío pues es que hay que enseñarte a bailar Porque ni siquiera sabes bailar esa música Total que me pone a bailar Y yo bueno pues tú también ayúdame Que se te ocurra algo Y me tenía ahí bailando Con la música de Selena Me acuerdo que le encantaba a ella Y después de pronto Ella empieza a cantar Mira algo como Para que me engaño Nunca cambiarás mi vida Para que me engaño Y termina el estribillo Y después ya con esa guía Yo empiezo a hacer las estrofas Que dicen No quiero pensar Que no valió la pena Tanto amarte Y como sigue la canción Total que bueno Terminamos la canción Entregamos la canción Y la graban Rosita y Casablanca Como muchos otros proyectos Lamentablemente Pues se quedaron en el camino Y no se convirtió en un éxito Pero Martín Buenrostro Que es el baterista y director De El Poder del Norte Que es el que hace un éxito esta canción Resulta que viaja a Miami Y rentó un coche En el que se tenía que ir A no sé qué poblado Ahí cerquita En donde estaba el estudio Donde estaban grabando Ese disco En ese momento Total que Va en el coche Y en ese coche hay un cassette Adivinen de quién era ese cassette De Rosita y Casablanca Y lo pone Total que Llega al estudio Y les dice Aquí está Nuestro próximo sencillo Y graban Para que me engaño A mí no me puede decir nadie Que la magia no existe Entonces Graban para que me engaño Y De pronto Un día mi hermana Recibió una llamada De un amigo Que le dice Oye En este disco Dice Que tú Carla Edith Quesada Y tu hermana Floribón Quesada Escribieron La canción De para que me engaño Del poder del norte Me dice Bueno nosotros Escribimos esa canción Pero la había grabado Rosita y Casablanca Sí pero la grabó El poder del norte Y está En los primeros lugares De Billboard Nosotros Ni por enteradas Total que Bueno pues Se armó una revolución Nos hablaron De Sony Que si les firmábamos Ahí la canción Se las firmamos Y ¿Qué les parece Si Escuchamos Un poquito De lo que fue Ese Súper éxito Y sigue siéndolo Para que me engaño Con el poder del norte Que gritos ¿no? Que emoción Es Maravilloso Se te pone la piel chinita Cuando Escuchas Una canción tuya Coreada Con tanta gente Y con tanta emoción Esa canción Después también La grabaron Los plebeyos Y otras personas Y otros grupos A los cuales yo Les estoy Eternamente agradecida Porque Pues Eso es lo que hace Que una canción Trascienda Que una canción Se Se Coloque Como Un clásico Porque eso es lo que En lo que se convirtió Para que me engaño En un clásico Bueno pues ya Terminamos este Programa Es el primero De la serie Como nació Tu canción favorita En esta ocasión Presentando Para que me engaño De Carla Edith Quesada Y Floribón Quesada Muchísimas gracias Por estar siempre De cómplices Con mis ideas Con los videos Con los lanzamientos Con los vacaciones A veces Gracias por ponerle like Aquí A este canal Los quiero muchísimo Y esto fue Como nació Tu canción favorita Bye bye Como nació Tu canción favorita Es una producción De Bienvenida a Música S al CB Está grabada En sus estudios Nuestro productor Es Erick Soho Y quiero agradecer El patrocinio De Radio Surqui Conductora Floribón Bye bye Los quiero a todos